Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H Deseándole mucha pero mucha buena vibra, deseándote siempre lo mejor, deseándote todo lo positivo Deseándote todas las cosas maravillosas que te mereces Vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo Leo, el sol, copas, copas, una interesante noticia viene para ti Copas, copas, esto habla que de la noche a la mañana una interesante noticia viene para ti Una importante noticia viene para ti Es como que de repente es una noticia que tiene que ver con tus estudios, tiene que ver con tu trabajo Tiene que ver con tus negocios, tiene que ver con tu vida personal Es una noticia muy alegre, muy amena, muy cordial Es una noticia que te va a traer mucha satisfacción Reina de copas, vas a ser abuela, vas a ser madre, vas a ser tía, tío Copas, veo que una persona va a llegar a conversar contigo Un asunto de negocios Una persona va a hacer una reunión contigo, un asunto de negocios Y veo copas, el sol Una persona te va a dar un apoyo que tanto necesitas Una persona te va a dar el apoyo que tanto necesitas Vas a recibir dinero Vas a hablar con Dios Vas a hacer un viaje largo de disfrute, de placer Vas a reunirte con la familia para hablar de negocios Compra y venta, compra y venta de productos Compra y venta de equipos Compra y venta de maquinarias Compra y venta de productos, equipos, maquinarias Vas a tener una profunda, intensa cama de amor Con una persona muy especial en tu vida Hay embarazo en puerta Copas, embarazo en puerta Vas a terminar unos estudios Vas a terminar una carrera Bastos Vas a conocer a una persona muy influyente en tu vida Vas a conocer a una persona muy, pero muy influyente en tu vida Muy, pero muy especial en tu vida Muy, pero muy influyente en tu vida Oros, se te ve dinero Oros, se te ve dinero Oros, se te ve dinero Veo que te van a depositar un dinero Te van a pagar un dinero Vas a cobrar un dinero Ten mucho cuidado con una salida con amistades Una salida con amistades Que de repente Te dejen varado solo Te dejen varada sola Te dejen un lugar Sin tener ningún tipo de recursos Para poder devolverte al lugar De donde salieron Copas Vas a estar muy, pero muy sentimental Vas a estar muy, pero muy sentimental Veamos Veamos, amigas y amigos Del signo de Leo Oros Siete de oros Esto tiene que ver con una gran suerte Que va a llegar a tu mano Te pregunto Tú estás estudiando algo De business Estás estudiando algo de negocios Estás estudiando la parte financiera Porque esto habla de finanzas Esto habla de dinero Esto habla de negocios Leo Hoy es un día Para que te reúnas con personas De poder Para que te reúnas con personas De negocios Para que te reúnas con personas Que hacen negocios Para que te reúnas con personas Que invierten en negocios Copas La luna Vas a estar muy sensible Vas a estar muy Impersensible Veo que vas a terminar unos estudios Vas a culminar una carrera Bastos Viene alguien de muy lejos Oros Veo que te van a dar un apoyo económico Bastos Vas a tener el apoyo de una persona mayor El apoyo de una persona mayor Que te va a ayudar Para que llegues al lugar Donde tú quieres llegar La justicia Firmarás un contrato Tendrás un contrato Copas Veo que vas a tener la oportunidad De invertir en ti De invertir en un negocio De invertir en un proyecto De invertir en un plan proyecto de vida Una persona a nivel espiritual Te va a ayudar Para que logres llegar A donde tú quieres llegar Para que termines de llegar A donde tú quieres llegar El arcano del sumo sacerdote Este es un arcano espiritual Son como que bondades Dones que tú comienzas a desarrollar Bondades y dones Que tú comienzas a desarrollar Bondades y dones Que tú comienzas a experimentar Bondades y dones Que tú comienzas a ampliar en tu vida Oros Copas Te veo feliz Te veo celebrando Te veo una importante celebración Te veo un importante encuentro Te veo una reunión Con amistades Donde van a planificar Ir a un viaje de paseo De disfrute De compartir muy especial Oro Te van a depositar un dinero En tu cuenta bancaria Copas Te veo contento Contenta Celebrando Veo una importante reunión Con alguien Con quien tienes pensado Hacer unos estudios Tú te vas a mudar Veo mudanza Leonino Leonina Veamos Leo En la parte de tu salud El juicio Oros Y bastos Cuidado con cierto dolor estomacal Por comer cosas Que te pueden caer mal Aunado a ello La carta del juicio Esto tiene que ver con perturbaciones De repente mal dormir Dolor Un cierto malestar Quebranto De repente Es un malestar físico Es un malestar que te causa Preocupación Bastos Bastos Veo que de repente Te inclinas Te inclinas En un proyecto de vida Oros Veo que en la parte de la salud Cierto Malestar físico Malestar general Vas a tomar unas aromáticas Para regularizar el estómago Para mejorar Las paredes estomacales Las vías digestivas Oros Cuidado con un dolor estomacal Y de repente Se te baja Y se te suba la tensión En la parte económica Bastos Vas a ser más ahorrativo Que antes Vas a ponerte más ahorrativo Más ahorrativa que antes Vas a dedicarte a ahorrar Copas Vas a invertir en ti Vas a invertir en tu futuro Vas a invertir en tu plan proyecto de vida Bastos Ten mucho cuidado Que vayas a tener una alianza Con alguien Que de repente Vea en ti Un potencial Para hacer negocios Un importante potencial Para hacer negocios Pero resulta Que tú sientes Que Hay algo que no está funcionando Hay algo que no está funcionando Vemos Que en la parte Veo aquí que en la parte Económica Tú eres un potencial Para hacer negocios En cualquier momento En cualquier momento De la vida En cualquier circunstancia De la vida Tú vas a montar Tu propio negocio Vas a tener tu propio negocio Te veo hablando De negocios Con otras personas Una fábrica Vas a invertir en bienes En terrenos En propiedades Vas a tener Dinero Vas a tener activos fijos Vas a tener activos fijos Que dinero circulante En lo laboral Oros Veo que vas a tratar Buscar la manera De hacer cursos De prepararte Para optar Por un buen cargo Para optar Por una buena posición De tipo laboral Para optar Por un buen campo De tipo laboral Para optar Por un buen proyecto De tipo laboral Para optar Por un proyecto De tipo laboral Copas Vas a inclinarte A hacer unos estudios A nivel de Quieres prepararte Tú quieres como Como tener una formación Una capacitación Tú quieres tener Una formación Una capacitación Para optar Por un buen cargo Por un buen puesto Espadas Mucho cuidado Con problemas Relacionados Con deudas Que tengas que cancelar En la parte del amor La rueda de la fortuna Vemos bastos Tú Mira Hay parejas Que están estables Económicamente Hay parejas Que están muy estables A nivel de familia Y hay parejas Que están muy estables A nivel del amor O sea Hoy es un día Para estar estable Para compartir Para vivir Para disfrutar Para estar en armonía Para estar en paz En tranquilidad En consideración Hoy es un día Para estar en armonía Perfecta Con tu pareja De repente Ir a un paseo A un restaurante A un parque A un cine A un teatro De repente Arreglar la casa Juntos Poner en orden Las casas juntos Solteros Solteros Copas Veo que hay una felicidad Que te viene El mundo Un proyecto Copas Una noticia Que va a ser importante Para ti Una gran noticia Que va a ser muy especial Para ti Una gran noticia Que va a ser Espectacular Para ti Una gran noticia Que te va a ayudar Que te va a aportar Veo que comienzas Unos estudios Te vas a graduar Vas a recibir un título Te van a entregar Una responsabilidad Vas a ocuparte De un proyecto Vas a ocuparte De un proyecto Veo que De repente Firmas un contrato Un importante negocio Vas a viajar lejos Te veo contento Contenta Copas Te veo celebrando Con la familia Divorciados Y divorciadas Dinero Copas Cobras Una herencia Cobras Una póliza Cobras Un dinero Te pagan Un dinero Recibes Un dinero Percibes Un dinero Te van a entregar Un dinero Oros Copas Hablamos De El loco Vas a cumplir Una promesa Vas a saldar Una deuda Contigo Con un miembro De tu familia Vas a pagar Una deuda Con tus seres queridos Tienes una deuda Con el cielo Vas a pagar Una deuda Al cielo Te vas a pagar Una deuda Al cielo Veamos Primer decanato Primer decanato Del signo De Leo Te veo dinero Te van a pagar Un dinero Vas a estar contento Porque vas a recibir Un dinero Te veo feliz Contando dinero Te mudas Compras un terreno Compras propiedades Te vas a dedicar A las bienesurías Veo primer decanato Hoy va a ser un día Como que de repente De pensar De poner los pies Sobre la tierra Voy a hacer esto Y lo voy a lograr Segundo decanato Copas Copas Te veo preocupado Preocupada Angustiado Angustiada Algo relacionado Con papeles Documentos legales Documentos Que tienen que ver Con la parte migratoria Te vas a ir a vivir A otras tierras Vas a cruzar fronteras Vas a irte a vivir A otras tierras Veo alguien pide tu mano Hay una celebración O una fiesta Hay una situación legal Que se resuelve Tercer decanato Copas Te veo feliz Te veo con mamá Papá Te veo con familia Te veo con hijos Te veo compartiendo Una importante comida Una importante reunión El arcano de la muerte Tus ancestros Tus cuadros guías espirituales Tus muertos de luz Están protegiéndote Cuidándote Recuerdándote El emperador Vas a alcanzar Una importante posición A nivel económico A nivel profesional Y vas a alcanzar Un importante peldaño Hoy es un día Que la suerte Te está bañando Hoy es un día Que la suerte De los espíritus De tu cuadro guía espiritual Te está bañando Señoras y señores Soy Hermes Ramírez Este es tu canal de YouTube Hermes Ramírez H Vamos ahora Con los amigos y amigas Nacidos y nacidas En el signo de Virgo Ya regreso con todos Y con cada uno De ustedes Señoras y señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video